Música 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 Padre pongan atención aquí Es la captura del zombie El zombie tiene un brazalete verde En la careta Es la misión 5 Lo agarran y lo traen Lo agarran y traen en la caja de muertos Repito, lo agarran en plena en la caja de muertos ¿Entendido? Música Verdes A castillo Tenemos que ir a castillo Esta a punto de comenzar la otra misión que es Tenemos que capturar el zombie que trae Una cinta verde en la careta El castillo estamos para allá Tenemos que capturarlo y llevarlo a caja de muertos Hay que buscar ese zombie Ahorita no tarda en comenzar Recuerden que no se trata de estarlos agarrando estos cabrones Vamos por las misiones Siga a Peter Música ¿Donde? David Eso ya estaba eran verdes ya ven? los que venian por abajo los que venian por abajo los que venian por abajo vamonos para casa hay que seguirle otro otro que es? verde para alla mira ahi viene verde todos los estamos rodeando ya vamonos los putas son alla entonces al fuerte al fuerte ya esta aqui el fuerte hey simon hey ven 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 rodean al rodean al nemesis por alla no es enemigo wey pero hay que rodearlo que no nos vea hay que rodearlo para que el wey no nos voltea a ver y nos dispare por alla el es nemesis wey el es inmortal claro el si nos puede tirar es nemesis le puedes tirar pero no lo vamos a sacar asi de facil mira va por ellos truchas despacito aqui ya donde? una silla una silla despacito general estamos con un escuadron rodeando por todo en flanco izquierdo por misión 5 misión 7 por la ultima zona hasta el fondo para poder flanquear a los a los naranjas necesitamos que nos mande mas gente tambien por aca para hacer linea de disparo en cuanto topemos la brecha en cuanto topemos una brecha medio amplia esa brecha nos va a sacar a su caja de muertos wey a partir de ahi podemos empezar a rodearlos de hecho es por la brecha donde estaba Demented donde estaba el nemesis esa brecha de hecho creo que ya la pasamos si si ya lo subimos wey ya pasamos esa brecha general general me escucho? no te refleje tanto vos señores creo que ya super pasamos la linea los butazos ya estan alla yo creo que ya estamos atras de ellos ok este wey es verde? si son naranjas wey ya nos vieron son naranjas wey ya nos vieron ya nos vieron si no nos habian visto alia blanquee por alla tambien blanquee por alla tambien blanquee por alla son dos o tres vamos por ellos y 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